Bueno, pues el Xocas le ha dado una bronca a sus seguidores porque son pobres y él es rico, ¿vale? Y les ha dado una lección a sus haters y les ha dicho el por qué, él es rico y ellos son pobres, ¿vale? Así que vamos a verlo, vamos a ver qué le ha pasado al Xocas y por qué se ha cabreado en el día de hoy. Que el Xocas se enfada mucho, ¿eh? Estuve con Omar Montes, tíos, ayer, anteayer, ante anteayer, estamos martes, lunes, domingo, ante anteayer Y Omar Montes es un tío de puta madre, tío, de verdad, a mí me cae muy bien, yo siempre le defiendo aquí en directo porque me cae muy bien Me parece un tío muy noble, un tío muy majo, es un buen artista, tío, hace canciones muy pegadizas, muy chulas, me cae de puta madre, la verdad, me alegro de que le vaya bien Omar Montes ha construido un personaje que parece tonto, pero yo creo que para nada, no es que parezca tonto, es que él juega mucho con el cachondeo Nadie que sea tonto le va tan bien En internet, internet es un lugar en el que la gente se siente muy bien sintiéndose superior a los demás A mí me pasa mucho, que la gente intenta sentirse superior a mí, todo el mundo es más listo que yo, todo el mundo sabe de todo más que yo Es verdad, yo soy rico y a ellos se les va fatal en la puta vida, o algo será, pero todo el mundo es más alto que yo, más guapo que yo La gente dice que hasta yo miento en mi altura, que yo me invento que mido 1,83m, cuando que no, que yo mido 1,78m porque en una foto parezco más bajito Sí, tío, yo me lo invento todo de mi vida, sí, sí Pero gano 100.000 pavos al mes y tú ganas 1.500 y a todas las penas vives, pero porque tú eres muy buen tío y te mereces un Nobel de la Paz Como, eh, como va 100.000 pavito al mes está bien, ¿verdad? Para mantenerse Me lo mostró hoy mi hija, Javi, gracias por estar el tema, porque no, si el tocas está perdiendo un poco los papeles, ¿o qué? Oh, Natalia, pero si esto, pero si esto es así siempre, o sea, nosotros ya lo vemos como por verlo, ¿no? Venga, ve por qué se ha enfadado hoy el shock Pero esto, esto lo llevamos, lo llevamos denunciando años, ¿no? El comportamiento este, pero, a ver, hay gente que premia y aplaude Bueno, como bien está diciendo él, es rico, cobra 100.000 euros al mes, ¿por qué? Porque a la gente le encanta entrar en los directos y ve que este hombre te está insultando Que te presuma el dinero que gana, yo lo entiendo, de verdad O sea, yo siempre he tenido la sensación, incluso he tenido tardes a lo mejor que he explotado, ¿no? Y he insultado a alguien del chat, o he dicho alguna payasada, alguna barbaridad Y luego digo, si, joder, vaya, vaya click que he dejado ahí, ¿no? Vaya meroteca que he dejado ahí Porque siempre he pensado que ese tipo de cosas te hacen perder audiencia, ¿no? O sea, que yo, imagínate que os digo aquí, chavales, que yo gano 50.000 pavos al mes, ¿vale? Y ustedes 800, puto, fracasados, darme miembro, ¿no? ¿Qué haríais? No me daríais miembro, no me daríais su el chat, os iríais seguramente, ¿no? Pero ¿cómo un chico ha encontrado a la audiencia que premia eso? Con todo el respeto del mundo, ¿eh? Yo no tengo nada en contra de él, ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que me sorprende, coño, lo ha hecho muy bien Obama, a Obama le dieron un Nobel de la Paz después de bombardear Medio Oriente de Medio Y después de haber echado 3 millones de inmigrantes, le dieron el Nobel de la Paz Quieres llevártelo tú también, ¿no? Tú lo que quieres es ser un ridículo como eres en tu vida diaria Eso es lo que quieres ser y es a lo que aspiras y es lo que eres Y si intentas sentir superior a los demás es solamente una mentira que te cuentas a ti mismo Para intentar convencerte de que no te mereces lo que te pasa, pero sí te lo mereces Cualquier persona a la que le vaya mal en la vida, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, se lo merece Hay mucha gente que no, por desgracia, hay enfermedades que son súper crueles y súper injustas Y hay veces que la vida es injusta, pero en la mayor parte de las veces es justa La mayor parte de las veces es justa, sobre todo en el primer mundo En el tercer mundo vale, te acepto el comentario, pero en el primer mundo estás muy equivocado, vamos La mayor parte de la gente que está jodida porque son unos hijos de puta, vamos No te quepa ninguna duda, vamos Porque si tu modus operandi es no tener nada y dedicarte a vivir una vida frustrada Intentando ningunear el trabajo de los demás o el éxito de los demás Para así sentirte mejor contigo mismo, entonces no tienes nada y no vales nada Bueno, esto aquí sí le doy la razón, ¿vale? La gente se alegraría de que tú no tuvieras O sea, cuando te va bien, hay mucha gente que no es que te tengan vida sana O servir en ti para ver si le puede igual que a ti, no, no Se alegrarían de que no lo tuvieras Y si te pueden poner la zancadilla te la ponen Y si te lo pudieran quitar, te lo quitaban Ese es el punto de esta conversación, que me parece que se te ha escapado De nuevo te estabas señalando la luna y estabas mirando el dedo Porque en cuanto metes el tema del dinero, todo el mundo se pierde Y estás muy equivocado Todo lo que te estoy diciendo es precisamente lo que te estoy diciendo Y no lo estás entendiendo Hay gente que tiene el cerebro diminuto Bueno, lo siento mucho por vosotros, es que no lo siento por vosotros, os mentiría si os dijese Os mentiría, no lo siento por vosotros, os jodéis por retrasados La gente que no tiene pasto, que no tiene éxito Y que lo están intentando cosechar a través del trabajo Máximo respeto por mi parte Pero todos los que no tienen éxito, los que no tienen dinero, los que no les va bien Y se dedican a intentar ningunear el trabajo de los demás O intentar... Sí, es como tú te conformas... Esto es muy así, ¿eh? O sea, porque tú, como tú te conformas con un trabajo normal No tener estudios Y no aspirar a... Ay, siempre estás como criticando Yo me acuerdo que a mí había mucha gente Bueno, no mucha, en realidad no mucha Pero sí que había algunos, eh... Que a lo mejor me criticaban por dedicarme a... ¿Sabes? No a amigos como tal, pero a lo mejor conocidos, ¿no? Que me criticaban, vamos a hacer lo que haces en YouTube Pues estás ahí, te grabas Hablas delante de la cámara, drema Que casi es vergüenza, las cagando Bueno, pues no había gente Un poco, la verdad, pero había algunos Fíjate ahora a lo que me dedico Pero a los demás, que os den por el culo Os merecéis todo lo malo que os pase Y ¿sabes lo típico que dicen? No, yo solo odio Es como, tío, bueno, yo qué sé Si no te gusta a ti, pues no lo hagas tú, ¿no? Pero es que encima en una época en la que lo hacía Porque me gustaba, ¿eh? No ya por el dinero El odio tal, no hay que odiar Mentira, yo odio a mucha gente Hay mucha gente que se merece que le vaya mal Mucha, 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 muchísima En Internet hay muchísima peña que se merece que le vaya mal Que se merece ganar poco dinero Se lo merece Dicen que no Se quieren sentir más que... Mentira, que se jodan Por supuesto que sí La mayoría, la mayoría La mayor parte de la gente a la que le va mal Y que se comporta mal con los demás Es gente que vive su fruta Y que se merece que le vaya mal Vamos a dejar de decirlo Yo he tenido varios, ¿eh? Yo he tenido varias personas Que han sido malas conmigo Y a lo mejor son personas A las que los he ayudado Y les he dado mucho Y sin yo tener muchas veces Que decir nada O que entrarle al trapo Ni nada El tiempo solo, ¿sabes? Pero al final yo no creo en karma Y esas cosas O sea, yo creo que son consecuencias De las cosas que haces Y punto Bueno, la mayor parte de la peña Es una hija de puta, coño ¿Tú en qué mundo vives, tío? De verdad, ¿en qué mundo vives? El mundo este de Yuppie De felicidad De que todo el mundo es súper buena onda ¿Tú de dónde has salido, amigo? Es la mayor mentira colegra Que me han contado jamás Dino, hombre Dices que me pides que digan hombres Como si estuviese hablando de streamers No estoy hablando de streamers Pedazo de payaso ¿Tú te crees que estoy hablando De Ibai o de Illojuang? Estoy hablando de la vida real Sácate la polla del culo, tío Y empieza a vivir la vida real, colega Vete a una floristería Vete a un taller O vete a una peluquería, colega Sale un poco del mundo este de Yuppie De internet No estoy hablando de ningún streamer A mí me la comen los putos streamers Que tendrá que ver el mundo del... Acabas de decir literalmente Que en internet hay mucha gente Yo lo he entendido Que se la ha tirado a varios streamers Pero bueno Ha reculado, ¿no? Estoy viendo por aquí, estoy viendo por aquí A ver si me sale ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Un par de horas, ¿no? No, no me sale Quería enseñaros una cosa Pero no me sale Bueno, no da igual Bueno, no da igual Otro día será Streaming con el mundo de la vida real, colega Tú vives en Matrix, amigo ¿Qué coño estás diciendo? Los putos streamers A mí que me importan los putos streamers, colega No sé, ¿ustedes creen que realmente No iba para streamers? Yo creo que sí, yo creo que sí